Está sonando en estos momentos la alerta sísmica, por lo que les pedimos que con toda la precaución salgan de sus casas. Aquí le informaremos, está dando a conocer en este momento que se activaron todas las alertas sísmicas. Si podemos irnos en este momento con mi compañero Omar Patiño, ¿dónde se encuentra? Estamos escuchando la alerta sísmica. Omar, ¿me escuchas? ¿Dónde te encuentras, Omar? Gracias, buenas noches, Sofía. Efectivamente, estoy en la zona del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en las inmediaciones de lo que es el Eje 1 Norte y la zona del circuito interior. Déjame decirte que en estos momentos, bien como tú lo apuntas, ha sonado ya la alerta sísmica. Este es el Eje 1 Norte. Hay que recordar que son 50 segundos aproximadamente de lo que suena esta alerta sísmica y ya observo gente que se encuentra exactamente sobre el camellón central, exactamente de este punto. Hay vehículos que han detenido su paso. Ha salido la gente, por supuesto, de sus domicilios, como podemos observar en estas imágenes. Somos los primeros en dar a conocer esta situación que está, pues, obviamente, dándose y llevándose a cabo exactamente en la CDMX. Podemos observar cómo la gente, bueno, comienza a reunirse con sus familias. Aún no se percibe este movimiento telúrico, que, bueno, pues, obviamente es por el cual sonaron las alertas sísmicas en este momento. Y, bueno, el Metrobús ha detenido su marcha exactamente en esta zona del Eje 1 Norte. Esto es con rumbo hacia las inmediaciones de la avenida Ingeniero Eduardo Molina. Por lo pronto, bueno, pues, hay que tomar en calma, por supuesto, esta situación, reunirse con la familia y, bueno, pues, ponerse en un lugar seguro para evitar alguna situación. Habrá gente que, bueno, pues, obviamente el tema de la, pues, de esta alerta sísmica los lleve precisamente a ponerse nerviosos. Hay que tener calma, por supuesto. Nosotros estamos transmitiendo completamente en vivo. Realmente no se siente ningún movimiento hasta estos momentos. Hay que mencionarlo. Los vehículos comienzan a circular en algunos puntos, como es esta zona, para quien se dirige hacia la zona del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Observamos aquí a este motociclista que, bueno, pues, obviamente sigue circulando. Vehículos que se encuentran, algunos detenidos que han colocado ya, pues, obviamente las intermitentes. Y, bueno, mientras tanto, en esta zona del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, hay que mencionarlo, Sofi, todavía es imperceptible este movimiento telúrico. Seguramente es de una baja intensidad y hay que tomarlo, por supuesto, muy en cuenta. Y nosotros estamos recorriendo las calles de la ciudad, Sofi. Así es. Gracias, gracias, Carlos. Dime, Carlos. Gracias, Omar. Vámonos ahora con Mario, que también está en las calles de la Ciudad de México. Es cierto, la verdad es que aquí, entre la iluminación que tenemos en el foro, no hemos visto ningún movimiento, tampoco lo hemos sentido. Tal vez es de una muy, muy baja intensidad. Mario, ¿cómo estás? ¿Dónde te encuentras? ¿Qué tal, Verónica? Buenas noches. Nos encontramos en la alcaldía de Tlalpan, exactamente afuera del Instituto de Enfermedades Respiratorias. Sofía, llegamos a este punto para checar lo del traslado de los exmigrantes que lamentablemente resultaron heridos. Sofía, perdón, nos encontramos aquí en el Hospital de Urgencias, aquí en el INER, donde se realizó el traslado de los exmigrantes que resultaron heridos en el incendio que ocurrió en Chihuahua. Te comento que mientras estamos aquí, pues sonó la alerta sísmica en este lugar, donde podemos apreciar que ya fueron evacuadas las personas que se encontraban al interior de este hospital. Te comento que hasta el momento, pues no se ha percibido el momento, el movimiento de este sismo, ya que sonó la alerta sísmica en este lugar. Puedo platicar con la gente y no han percibido el movimiento en este lugar. Sofía, estaremos acá en pendiente de lo que informen más de cuántos grados fue este movimiento, este sísmico, este sismo. Y también informarte que este traslado de los migrantes se realizó el día de ayer en la tarde. Llegó una ambulancia de la Sedena escoltada por elementos de la Secretaría de la Guardia Nacional, perdón, Sofía, y llegaron a este punto, por lo cual podemos platicar con los elementos de aquí de seguridad. No nos dieron más información, pero pudimos suponer que al interior de esta ambulancia venían los migrantes que resultaron lesionados por este incendio. También comentarte que uno de los migrantes en el traslado murió en el hospital, por lo cual ya aumentó la cifra a 40 migrantes que resultaron muertos después de este incendio ocurrido en un centro de migración en Chihuahua. También te comento que hasta el momento está todo tranquilo, están las personas más aquí a la expectativa, nerviosos de que sonó la alerta sísmica, pero hasta el momento no hemos percibido, pues no se percibió el movimiento. Claro. Sofía. Bueno, estaremos al pendiente de cualquier cosa. Regresamos contigo. Gracias, Mario. Afortunadamente no se sintió, fue de muy baja la intensidad. Nos regresaremos contigo más adelante justo con este tema que nos estás dando a conocer. Y mire, en este momento el Sismológico Nacional está dando a conocer de manera preliminar que el sismo tuvo una magnitud de 5.2 y el epicentro fue en Puerto Escondido en Oaxaca. Así es la información que se está dando a conocer de manera oficial a través de la cuenta de Twitter del Sismológico Nacional. Así que, bueno, pues le mantendremos pues atentos a toda la información que se dé a conocer. Afortunadamente no se sintió fuerte este sismo. La magnitud fue muy, muy baja. El epicentro en Puerto Escondido en Oaxaca y la alerta sísmica, bueno, pues dio tiempo para que la gente pudiera salir tranquila a tiempo caminando de sus casas y con ello evitar cualquier, bueno, pues hay gente que sí se pone muy nerviosa, hay gente que no, nadie escucha y cómo no, pues tenemos, estamos ciscados con la alerta sísmica, pero afortunadamente se lo decimos, ya tenemos esta, pues, esta información preliminar que da a conocer el sismológico nacional y 5.2 fue con epicentro allá en Oaxaca, en Puerto Escondido, estamos esperando saber si va a hablar la secretaria de Protección Civil aquí en la Ciudad de México, Miriam Urzúa, para que nos pueda decir, bueno, pues, cuál va a ser este protocolo, que bueno, pues de inicio el protocolo es revisar justamente sobre todo el centro de la ciudad, aquellas zonas que han sido tan lastimadas con los últimos sismos en esta capital del país y bueno, pues le daremos a conocer en cualquier momento, nos enlazamos con ella para que nos dé a conocer cuáles las actividades o las acciones que llevarán a cabo de manera inmediata y bueno, pues también decirle que aquí también el Secretario de Seguridad Pública da a conocer que ya inicia un sobrevuelo de Cóndores y que en breve también darán a conocer más información, así lo que se está dando a conocer a través de las vías oficiales, la verdad es que nos están llegando algunos comentarios en Twitter, dicen que aquí, por ejemplo, en la del Valle no se sintió en la Narvarte muy poco, que no hubo muy, es un movimiento brusco como incluso se ha sentido en algunos momentos aquí con epicentros en algunas colonias, sobre todo acá en la Alcaldía Benito Juárez y también en Magdalena Contreras, ahora vámonos con mi compañero Alan Rodríguez, que estás en el centro, estás en esta colonia Doctores, ¿cómo estás Alan? ¿cómo están las cosas por allá? Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas noches, afortunadamente en este punto de la colonia Doctores, muy cerca de la zona centro de la Ciudad de México, las personas permanecen en estos momentos al exterior de sus domicilios, cabe destacar que en este punto hay un gran importante centro comercial, también tenemos algunas zonas hoteleras y por ese motivo las personas que se encontraban alojadas, algunos de ellos ya arribando a sus hogares después de una jornada de trabajo, pues se encuentran en estos momentos al exterior de sus domicilios en espera de cualquier información que nos pueda indicar si ya es seguro regresar hacia nuestros hogares. Cabe destacar que pues únicamente se sintió un movimiento al inicio de cuando comenzó a sonar la alerta sísmica bastante poco perceptible, sin embargo, esto y el sonido de la alerta sísmica alertó por supuesto a todas las personas que evacuaron inmediatamente y que por supuesto en estos momentos ya se encuentran, les repito, en espera de cualquier información para saber si ya es seguro o no regresar a nuestros domicilios. Lo que podemos observar en estos momentos hace unos minutos fue el paso de algunas patrullas quienes iniciaron los rondines de vigilancia, sin embargo, hasta el momento no se ha registrado ninguna afectación, ahí podemos observar el paso de vehículos quienes con mucha precaución lo hacen entre las personas que se encuentran en la vía pública en estos momentos y desde que se dio el inicio de esta alerta sísmica. Por lo pronto, es el reporte que tenemos desde la colonia doctores, alcaldía de Cuauhtémoc. Perfecto, gracias Alan, cualquier cosa nos enlazamos contigo, gracias por tu información y mire, también la jefa de gobierno ha dado a conocer que bueno, pues se activa este protocolo posterior a cualquier sismo y dice tal cual que los cóndores de la Secretaría de Seguridad Pública, lo que decía justamente el secretario de Seguridad Pública Omar Harfuch, ya sobrevuelan la ciudad y les mantengo informados, así la jefa de gobierno da a conocer y vámonos ahora con lo que dijo Guillermo Calderón, quien es el director del Metro, hacemos enlace con él, ¿cómo está? Muy buenas noches. Muy buenas noches, informar que estamos realizando el protocolo de revisión de la instalación, los reportes hasta este momento son sin novedad, tanto en lo que es el sistema de las líneas, como son nuestras instalaciones en talleres y edificios administrativos, se está en estos momentos haciendo estas revisiones. Perfecto, entonces hasta el momento todo transcurre normal en el Metro, sin novedad, gracias, buenas noches y bueno, pues entiendo que se detuvieron algunas estaciones o transcurrieron de manera normal. Bueno, ya lo perdimos a Guillermo Calderón, pero por lo pronto él dice que todo transcurre con normalidad. Así los recorridos que hacemos, estamos tratando de hacer enlace con mi compañera corresponsal en Oaxaca, en donde se da justamente el epicentro de este sismo allá en Puerto Escondido, bien saber también que han dicho las autoridades allá en Oaxaca para que nosotros a su vez también se lo demos a conocer. La verdad es que hay que decirlo, fue un sismo de muy baja magnitud afortunadamente con epicentro en Oaxaca, hay lugares incluso en donde están reportando que no se escuchó la alerta sísmica, en unos minutos vamos a tratar de saber justamente cuáles son esas zonas que nos lo hagan saber. Vámonos ahora hasta el Estado de México, hasta Ecatepec, allá está mi compañero Israel Lorenzana. Israel, bueno, pues ahorita en estos momentos siempre las comunicaciones, todo el mundo queremos saber cómo están nuestros familiares, cómo están las cosas, pero bueno, hay que decirlo, todo está en calma, no fue un sismo de alta magnitud, sonó la alerta sísmica afortunadamente a tiempo y eso nos da la posibilidad de salir por lo menos con unos 40, 50 segundos para que podamos percibir, la magnitud no fue mayor, fue de 5.2 grados de acuerdo al Sismológico Nacional que eso es lo que está dando a conocer a través de su cuenta oficial y aquí en la Ciudad de México las autoridades arrancaron ya el protocolo de estos cóndores, tanto la Secretaría de Seguridad Pública como la Jefa de Gobierno ya lo dieron a conocer para saber si hubo algún incidente, sin embargo, podemos casi adelantarle que no fue así, hay mucha gente que se asusta muchísimo, es claro, sobre todo después de que hemos vivido sismos en esta ciudad de gran intensidad, también Oaxaca es uno de los lugares en donde de manera continua se viven este tipo de sismos y Guerrero igualmente, son estados en donde se viven este tipo de fenómenos naturales de manera repetida. Vamos a tratar de hacer enlace con mis compañeros allá en Oaxaca para darle a conocer a detalle de cómo estaba la situación allá, por lo pronto vamos a un corte, estén calma, estén paz, no pasó nada, solo fue afortunadamente un susto. Regresamos aquí a República H.